¿Así que te quedarás junto a Zumbul? Por ala que no me parece. Pudo haber sido otro, pero lamentablemente es Zumbul. Cuidado, Gulag, que no te escuchen. El palacio puede parecer un paraíso, pero también puede ser un verdadero infierno y tendrías que volver a Edirne. Eso no te gustaría. Zumbul. Mira, los hice justo anoche. La cocción es perfecta. Toma uno. Pruébalos. Adelante. ¿Acaso crees que vas a engañarme con alguno de tus dulces? ¡Retírate de aquí! Zumbul, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué he hecho ahora? Tú sabes de qué hablo. Para que Gulag no nos desplace, deberemos amarrarnos al palacio. Así que vete a la cocina y no me molestes más. Como digas, Zumbul. Es evidente por qué el harem está en estas condiciones. Miro y ninguna persona trabaja. Están todo el día hablando como las mujeres. Bla, 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 bla. Así todo el día. Olga, ¡olga saneando! Sequerag. La Sultana Hurrem está esperando la comida en la terraza. Está lista, Gulag. Pruebe uno de estos. Son para usted. No quiero. Tengo muchas cosas que hacer. Yo no soy un encargado que anda paseando. Gulag, ¿tienes el sueño pesado? ¿Qué dices? Si sigues hablando de esa forma, te ahorcaré por la noche y no escucharás más. Cierra la boca y vete. ¿Todos ustedes escucharon esto? ¡Una amenaza! Ustedes, todos son testigos. Dios mío, no tengas miedo. No será de día, será en la noche, cuando todos duerman. Te apretaré la garganta. ¿Aquí? Sí, aquí. Despacio. ¿Qué prefieres, al mediodía o a la tarde? ¿Qué? Tu funeral. Es más apropiado por la tarde. El clima es más placentero. Sumulag, ¿por qué hablas así? ¿Qué te he hecho? Mírame. Ya estás advertido. No sigas de cerca mis pasos, porque puedo darte una pisotada muy fuerte. Ya, levántate. Tienes que trabajar. ¡Ya! ¡Ibrántate! No, no! ¡De Limpen! ¡Oh, no! ¡No! ¡Sí! ¡Ha! Gracias por ver el video.